El 7 de agosto del 2001 entró en circulación una nueva misión de billetes de mil pesos que exaltaba a Jorge Eliezer Gaitán, figura política cuya obra dejó una huella que perdura hasta nuestros días. Así, el Banco de la República realizó un homenaje al líder político, al inmortalizar su imagen por su compromiso con disminuir la inequidad social y ser un defensor de los derechos de los trabajadores, especialmente por su denuncia y seguimiento a la masacre de las bananeras. Desde un origen humilde y a través de la educación universitaria, se forjó un lugar en la política nacional, ocupando cargos como senador, alcalde mayor de Bogotá y ministro de educación. Su orientación hacia los intereses de los sectores menos favorecidos de la sociedad y su comunicación directa con estos a través de la prensa y la radio, lo hicieron merecedor de la confianza de gran parte de la población colombiana. El país quedó sumido en un duelo profundo desde su asesinato el 9 de abril de 1948, que dio a su figura rasgos míticos y lo convirtió en síntoma de la frustración de los anhelos populares. El billete tiene como elemento central un retrato del líder a partir de una foto tomada por el fotógrafo Luis Alberto Gaitán Lunga, quien heredaría para la posterioridad alguna de las imágenes del poder de convocatoria del líder liberal. En el reverso se destaca la imagen de una multitud que escucha el caudillo, así como la firma de Gaitán y las frases «yo no soy un hombre, soy un pueblo» y «el pueblo es superior a sus dirigentes», que inmortalizaron su voz. También hay dos claveles que simbolizan el duelo nacional por su pérdida y una balanza que recuerda su destacado ejercicio profesional como abogado. El conflicto en Colombia y la multiplicidad de actores que han participado en sus diferentes episodios han tenido un impacto decisivo en distintos sectores de la sociedad. Un gran número de artistas colombianos han generado reflexiones para evidenciar las consecuencias del fenómeno de la violencia y los hechos de paz que se han llevado a cabo para encontrar una solución no bélica a las confrontaciones. Una de las obras más emblemáticas en la historia del arte de nuestro país en el siglo XX es «Violencia» de Alejandro Obregón, pintada en 1962, un retrato de la situación de violencia bipartidista que vivió Colombia en las décadas de 1950 a 1960. En violencia, Obregón desarrolló una metáfora visual muy sofisticada y conmovedora, con la cual vincula a la nación en conflicto con una mujer embarazada, cuya figura se funde en un paisaje montañoso. No fue pintada a partir de un hecho específico, más bien le da continuidad a una serie de pinturas que hizo Obregón sobre el tema de la desesperación, la tristeza y el horror de la guerra, para lo cual estudió obras como los desastres de la guerra de Goya y el Guernica de Picasso. En esta pintura dialogan la figuración, la abstracción, los géneros pictóricos del desnudo y el paisaje. Este tipo de experiencias fueron importantes para los artistas nacionales de esta época que vieron la necesidad de hablar y protestar temas referentes a la realidad nacional. En la colección de arte del Banco de la República también se encuentran dos óleos de Obregón que realizó previamente la violencia y que impactan por la presentación sin retoques del vientre herido. En esta pintura, donde prevalecen los colores sepias, ocres y verdes, aparecen seis guerrilleros campesinos portando sombreros y sandales. Tres de estos personajes se encuentran aparentemente descansando, dos en el piso y uno en una hamaca, mientras los otros tres montan guardia, acompañados por sus respectivas armas y equipajes. Si bien dentro de esta obra los personajes abarcan la mayoría del lienzo, en el paisaje se distingue un conjunto de árboles con manzanas de los cuales aparece una serpiente, como elemento sorpresa que alude a la idea del pecado original de Adán y Eva en el Jardín del Edén, propia de la educación religiosa impartida ampliamente en el país durante el siglo XX. Si bien por lo general se interesa en producir un arte para dar placer al público, un gran número de las pinturas y esculturas de Botero recrea la dramática situación del país, haciendo entender que la violencia forma parte indiscutible dentro de la historia del arte. Para el maestro, sus cuadros son un rechazo a la violencia y a la brutalidad de la guerra, sintiéndose con la obligación moral de dejar un testimonio personal sobre el conflicto en Colombia mediante la búsqueda de imágenes o símbolos propios que la representen. Conocido como el indio, Manuel Quintín Lame fue un líder indígena que hizo presencia en departamentos como Cauca y Tolima. Hoy es recordado por sus luchas populares, tanto por sectores armados que tomaron su nombre, como lo hizo la primera guerrilla indígena latinoamericana, Movimiento Armado Manuel Quintín Lame, en 1984, como también por activistas y artistas. Es el caso de la obra Homenaje a Manuel Quintín Lame, del artista bogotano Antonio Caro, del año 1992, que hace parte de la colección de arte del Banco de la República. En este dibujo, que ha sido replicado en diversas ocasiones, incluyendo dos versiones impresas en 1979 y 1992, podemos observar la firma del líder indígena Manuel Quintín Lame, en tinta de achiote, la cual remata la última letra E, con una serie de curvas que se entrecruzan y superponen, conformando un grafismo indígena. La composición finaliza con tres asteriscos de color verde, en la parte inferior y en el costado de la firma del artista Antonio Caro, en una dimensión muy pequeña. A Manuel Quintín Lame, Antonio Caro lo conocería mientras trabajaba en una biblioteca a través de su libro En defensa de mi raza. En vez de recurrir al retrato, el homenaje que realizó el artista al líder indígena utiliza el recurso visual de su firma simplificada, debido a que fue basada en las ilustraciones de esta en los libros fotocopiados. De igual forma, la firma de Quintín Lame tuvo una gran importancia, pues con ella autenticó y legalizó documentos en los que libró batallas legales para restituir las tierras de su comunidad. El grafismo presente en el dibujo de Caro, el cual pareciera ser semejante a una cabeza, pero a la vez resulta ser difícil de identificar, indiscutiblemente lleva al espectador a otro espacio de representación, que recuerda no solo las culturas precolombinas, sino también aquellos pueblos indígenas que perviven y resisten en el territorio colombiano. La firma de Quintín Lame puede brindar dos lecturas. La del lado izquierdo, que significa un nombre expresando una firma legible utilizada en procesos de naturaleza legal. Y la del lado derecho, donde se aprecia un símbolo que se abre la interpretación, entablando un espacio de confrontación entre lo occidental y lo no occidental, entre lo colonizador y lo ancestral. El gesto de Antonio Caro, el cual transita entre los recursos publicitarios del ícono y el logo, se manifiesta como una apropiación y mistificación de la figura del líder indígena, constituyéndolo a su vez como un arma revolucionaria de la cultura. Antonio Caro es un artista perteneciente al conceptualismo latinoamericano. Su trabajo es reconocido internacionalmente por generar críticas auténticas y mordaces que se materializan a través del performance, la serigrafía y la utilización de materiales no convencionales, trastocando las tradicionales estructuras de poder en el arte. Gracias por ver el video.